Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer episodio de Boom Club Agustino. En este espacio compartiremos nuestro amor por la lectura a través de narraciones hechas por miembros de nuestra comunidad agustina y demás invitados. Esperamos que nuestros invitados logren contagiar su interés por leer, además lectores y así fomentar este bonito hábito. El día de hoy tenemos como invitado al Dr. Marino Vega, quien es médico pediatra y exalumno de nuestro querido colegio. Él es un amante de los libros, es por ello que en su consultorio tiene un espacio destinado a libros que se los ofrece a sus pequeños pacientes. El día de hoy él nos va a narrar la historia de Chimó Quiere Ser Presidente, de las autoras Andrea y Claudia Paz. Esta historia trata de Clavito y sus amigos de la colina, quienes están desesperados por tanto desorden que existe allí. Es por ello que Chimó decide postularse a la presidencia. Veamos qué pasa en la historia. Una mañana Chimó, Pollito y la señora gallina salieron a pasear, pero cuando quisieron cruzar la pista ningún auto paraba para darles paso. Pero qué barbaridad, dijo la señora gallina, muy molesta. En esta colina nadie respeta a los peatones. Chimó se quedó pensando. En esta colina hace falta educación vial. Hace falta educación vial. Otro día, Chimó y la cabrita fueron a comer a un lindo restaurante. De pronto, ¡zas! Alguien robó la cartera de la cabrita y se fue corriendo. Va a mi cartera, gritó la cabrita indignada. Chimó se quedó pensando. En esta colina hace falta más seguridad. Más seguridad. Qué problema. Cuando Chimó llegó a casa y compró el periódico, solo leyó malas noticias. Malas noticias. Solo eran puras malas noticias. Incendios, accidentes, por allá. Los colegios no funcionaban. Faltaba agua. Faltaba luz en las casas. Todo estaba patas arriba. Todo patas arriba. Patas arriba. Chimó estaba lleno de preocupación. Oh, qué preocupación. Pues su querida colina no podía seguir así. Averiguó quién se encargaba de solucionar esos problemas. Es el presidente, dijo. Luego de investigar en la biblioteca. Pero en la colina, todavía presidente. De pronto, Chimó, siguiendo de entusiasmo, dijo. Quiero ser presidente. Y así ayudaré a poner orden en la colina. Pero no solamente Chimó quería ser presidente. Otros animalitos también querían. Don Ratón, Doña Cerdita y Tobito el Toro. También quería ser presidente. Los tres querían ser presidentes. Muchos quieren ser presidente, cielos. Qué bien, dijo Clavito el Puerco Espín. Tendremos elecciones presidenciales en la colina. Será presidente el que tenga más votos. Sí que sí, dijo el Cuy. La colina necesita a alguien honesto que ponga orden, seguridad, respeto y defienda la educación. Los postulantes para presidente prepararon pancartas, carteles y afiches en los que explicaba sus propuestas. Este era el afiches en la colina. Este era el afiche de Don Ratón. Y Doña Cerdita ofrecía, se creará el Día Nacional del Cerro. El baño debe ser una vez por semana. Marca el jamón de Doña Cerdita y la colina será más bonita. Como Chismó, sabía cuáles eran los verdaderos problemas de la colina, hizo un plan. Pondrá nuevos semáforos y se darán clases de seguridad vial. Para evitar los robos, le enseñará el respeto, la laboracidad y la honradez. Mejorará los hospitales, se preocupará por conseguir suficientes medicinas para que nadie se quede sin ser atendido. Y no se olvidó de lo más importante. Todos deben tener derecho a una buena educación. Todos deben gozar del agua en sus casas. Todos deben tener energía eléctrica. El símbolo de Chismó era el diamante con las iniciales de Super Perro. Marca el diamante con Chismó siempre adelante. Muy bien. Llegó la semana de la campaña electoral. Los carteles de los candidatos estaban por todas partes. ¿Quién tenía las mejores ideas? Chismó, decían los amigos de la colina. Nosotros vamos a votar por él. Chismó va a ganar. No, mamita, preguntó Pollito. La señora gallina le explicó a Pollito que no lo sabía. Había que esperar que las votaciones finalicen para saber quién tendría la mayor cantidad de votos. Parecía que Chismó iba a ganar las elecciones. Pero esto no le gustó a Don Ratón, ni a Tobito, ni a Doña Cerdita, así que se unieron para tramar algo. Arrancaron los afiches de Chismó, los tiraron a la basura, maltrataron los carteles y mandaron mensajes a los teléfonos hablando mal de Chismó. Cuando Chismó se enteró de esto, se puso muy triste y se desanimó. Pero finalmente Clavito y sus amigos le dijeron que con alegría y fe saldría adelante. Rápidamente decoraron la camioneta de la señora gallina y cantaron alegres canciones con mensajes positivos de Chismó y toda la colina salió a aplaudirlos. El día de las elecciones llegó, todos hicieron su colita para votar, todos los animalitos votaron y Chismó ganó las elecciones. Chismó presidente, muy bien, excelente, felicidades. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de nuestro Book Club Agustino, donde hemos conocido la historia de cómo Chismó llega a ser presidente de la colina. Así como nuestro querido exalumno, el Dr. Marino Vega, los invitamos a compartirnos sus preferencias por la lectura, enviándonos sugerencias de títulos que desean sean narrados en este espacio y también posibles invitados para nuestros siguientes episodios. Escríbanos al correo cra-mediosa arroba sanagustinchiclayo.edu.pe Gracias por apoyar este proyecto. ¡Gracias!